Los hospitales y áreas de salud que conforman la región Chorotega recibieron 1,600 dosis de vacuna contra el COVID-19. Este martes 12 de enero iniciaron con la vacunación a los funcionarios de primera línea. Según indicó el doctor Diego Alfaro, supervisor regional de enfermería de la Red de Prestación de Servicios de Salud, la región Chorotega recibió 1,600 vacunas contra el COVID-19. De estas, 650 dosis son para los hospitales y 950 para las áreas de salud. El Hospital de Liberia recibió 250 dosis de vacunas, el Hospital La Anexión 200 y el Hospital de Upala 200 dosis. En esta primera etapa se contemplan tres áreas de salud, Nicoya, Liberia y Upala. En el caso de las áreas de salud, las 950 dosis serán aplicadas a funcionarios de la institución, trabajadores y adultos mayores de hogares de larga estancia y al personal de primera respuesta de distintas instituciones públicas como Cruz Roja, bomberos y cuerpos policiales.